Bueno, y en el día de la no violencia hacia las mujeres y en momentos en que el machismo es cuestionado por la sociedad, es importante entender y visibilizar la misoginia para contribuir a su erradicación. En abril de este año, la Organización de las Naciones Unidas alertó que 14 de los 25 países del mundo con las tasas más altas de feminicidios se encuentran en Latinoamérica. En América Latina, los crímenes de feminicidios alcanzaban niveles cercanos a los de pandemia. Argentina, cada 30 horas una mujer es asesinada, la mayoría baleadas o apuñaladas por sus maridos, novios o exparejas. México, a diario son asesinadas 6 mujeres, las víctimas muestran signos de tortura o mutilación y los cuerpos son arrojados a sitios públicos. Colombia, cada 3 días ocurre un feminicidio, este país sancionó una ley que tipifica el feminicidio como delito. Brasil, la violencia de género deja en este país 13 muertas cada día. La presidenta Dilma Rousseff impulsó la ley del feminicidio y aumentó las penas para los culpables de 12 a 30 años. El Salvador, 14 de cada 100 mil mujeres son asesinadas por razones de género, mientras que en Honduras, 11 de cada 100 mil mujeres mueren por esta misma causa. En Nicaragua se registró la muerte de 20 mujeres entre los meses de enero, febrero y marzo de 2016. Seis más en comparación con el mismo periodo de 2016. En Guatemala, el informe anual del Ministerio Público precisó que del 1 de abril de 2015 al 31 de marzo de 2016 se recibieron 262 denuncias de feminicidio. Gracias. Gracias.